Hola, yo soy Amit. Lo que voy a hacer es una introducción bastante básica de lo que es Child Theme o tema hijo en español. Eso va a ser breve porque ya he visto también en el anterior y se está repitiendo un poco. Las cosas que vamos a repetir las voy a cortar. Espero no sufrir demasiado con el español. A ver si a lo mejor mezclo un poco de inglés también. Soy diseñador web. Trabajo como frontend desde el 96. He trabajado como desde Netscape, no sé, JavaScript. El último año, los dos últimos años casi exclusivamente con el WordPress. Sinceramente como para... ¿Así? Mejor. Sinceramente para mí es como una herramienta muy útil creo que para mucha gente aquí porque... Yo, por ejemplo, no soy programador PHP, aunque yo sé leer PHP, puedo entender PHP, pero no soy programador PHP. Puedo programar JavaScript, HTML. Bueno, HTML usted ha hablado ayer, que no es programación por excelencia. SAS y estas cosas. Y con el WordPress puedo hacer cosas que antes era imposible hacer solo. Absolutamente imposible. Es como una revolución en realidad, pero ya eso ya ha pasado. Ok, eso se llama ¿Cómo crear tema hijo en WordPress? Ok, primero, ¿por qué tema hijo? Para mí era la mejor forma, sencillamente, descargas el wordpress.org, como la versión actual de WordPress. Entonces, empiezas a meter temas y jugar un poquito con los plugins. Llega un momento que eso no es suficiente. Quieres hacer más cosas. Y la mejor manera para mí para aprender de cómo funciona WordPress era el tema hijo. Entonces, por ahí creo que es mejor entrada al mundo del WordPress. Después, la ventaja más grande quizás que tiene es que las actualizaciones se puede actualizar como tú actualizas el tema padre, o cuando se actualiza el tema padre, tienes el tema hijo actualizado. Eso también, trabajando con frameworks, eso es muy importante, o con temas que se actualizan mucho. No puedes romper nada, que al nivel beginner, digamos, es muy importante. Y ya más avanzado, ahora, por ejemplo, creando temas propios, puedes crear para el cliente versiones del mismo tema con temas hijos. Creas un tema y temas hijos. ¿Hay alguien aquí que no sabe qué es tema hijo? Porque no he empezado por ahí. Desventajas. Para mí, la primera desventaja es que la creatividad es muy limitada. Si hablamos de diseño. Porque aunque puedes cambiar todo, se puede cambiar todo, conceptualmente estás trabajando con una base. Estás trabajando, empezando por algo. Y esto es como a nivel, digamos, mental o conceptual. Estás como en una lucha, a veces como haciendo tema hijo, y por ahí pasas después a hacer temas propios. Estás siempre luchando contra algo, contra el CSS, por ejemplo, original. Siempre ahí intentando. Esto es una desventaja muy grande. Pero es casi la única en realidad. Para mí, hoy en día, por lo menos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Si no lo sabéis, si alguien no sabe. Tú tienes el tema hijo, perdona, que lo creas. Ahora lo vamos a hacer aquí también. Y todo lo que está en el CSS del tema padre, que lo hemos elegido antes, se incorpora con import. En CSS ponemos una línea de import. Importamos todo el CSS antiguo o del padre. Y después, todos los cambios que hacemos, como el CSS, es cascading style sheet. Todas las nuevas líneas de código de CSS cambian del padre. Y si no existe una línea, usamos lo del padre. Y además, podemos hacer también no solo cambios de estilo. El mismo funciona con functions.php. Y con más, con plantillas que creamos, lo que sea. Ok, las herramientas, Photoshop o Fireworks. Hay una discusión muy grande de cuál es el mejor para diseño web. Como para front-end, para escribir el código, tienes que tener un editor de código. Para el HTML, CSS, JavaScript, PHP. El códex, como ha dicho Rocío antes, está siempre abierto al lado de, con una ventana al lado. Y tienes que tener unos conocimientos generales. MySQL, Apache, PHP, MyAdmin. Y más caramelos, como he puesto aquí. Eso, sobre todo, trabajando solo. Cuando trabajas solo, tienes que hacer muchas cosas solo. Tienes que, la instalación, el mantenimiento. Tienes que entender, por lo menos, qué es. Y la versión fresca del WordPress, la última. Mejor. Ok, el primer paso después, o el siguiente paso, es elegir o escoger un tema, un theme. Las opciones son, bueno, hay como miles, no sé, docenas de miles de temas que puedes descargar. Yo siempre trabajo, cuando hago tema hijo del mismo directorio del WordPress.org. Alguien dijo, ayer aquí, como poner en Google, tema gratis, no sé, no sé. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque no todos estos temas funcionan bien, no actualizan bien, se rompen. También, después lo das al cliente, el cliente no sabe, como habéis dicho antes, da al actualizar y te llama, que no funciona el tema. Entonces, o trabajar con Premium, o yo personalmente, bueno, o Framework, eso ya se va a hablar después también. O yo personalmente prefiero trabajar los, digamos, default, por defecto del WordPress, que 2010, 2011, y creo que en octubre sale el 2012, si no me equivoco. ¿No? Creo que sí. Ok, empezando. Eso como los del plugins, tenemos la carpeta de wp-content, y ahí podemos, tenemos los themes, la carpeta de themes, y dentro de la carpeta de themes, para tener un tema hijo, child theme, el único que hace falta es crear una carpeta dentro de themes, y después, dentro de esta carpeta, tener un style.css. Es el único que nos hace falta, para crear el tema hijo, vacío y todo, pero para crearlo, igual como los plugins que explicó Rocío antes. Entonces, tenemos aquí los themes, y los temas hijos, o los temas que tengo instalados dentro. Después, otra cosa que es muy importante, digamos, para empezar, es entender el file hierarchy, la jerarquía de los archivos de, no sé si se va a poder ver bien. Bueno, esto está en el códex, template hierarchy.png está en el códex, eso como para saber cuál es el, qué camino hace el URL, o digamos, el pedido del usuario, para cada página que va a recibir, ¿no? Al principio se va a buscar el índex, después se va, al principio el home, después el índex, todos los caminos cruzados que hacen, y son muchos. Ok. Eso es importante, porque después creando template files, o plantillas también, es importante aprender esto, conocer esto. Ok, después, el siguiente paso, todavía sin tocar el código, digamos, es hacer los cambios, lo que se ha hablado antes también, instalar plugins, no sé, cambios generales del escritorio. Y ahora, sí, llegamos al style.css. Dentro del style.css tenemos que poner estas líneas. Bueno, no tenemos que poner la de arriba, la de import, pero la de abajo, sí. El más importante aquí es el template. El template dice al WordPress de dónde traigo lo demás, lo que falta en este tema, hijo, a dónde vamos. Aquí es el 2011, que lo que voy a presentar aquí. Y el import, este que está arriba, es para importar el style.css del padre, que en este caso, como he dicho, es el 2011. Ok, entonces, están importados todos los estilos que están ahí. En esta presentación no voy a usar SaaS, ni voy a usar, importar otros estilos. Es como solo para presentar, como una introducción. Pero todo esto se puede hacer con import también, el import URL. Yo trabajo con Google Chrome como navegador, principal cuando desarrollo, y uso los developer tools de Google, que es como el firebug de Firefox. Es más cómodo para mí. Ok, tenemos un ejemplo aquí. Voy a abrir el... He creado, por cierto, lo voy a enseñar. He creado un tema, hijo, para la presentación. Creo que sí, que lo quiero poner en Google. Bueno, tenemos por un lado... Ok. Bueno, tenemos por un lado el 2011, Tim, que todo el mundo conocéis. El tema... ¿Por qué uso el 2011 o el 2010? Por un lado, estoy muy seguro, estamos muy seguros que el código está, bueno, lo más perfecto posible. Y después, tiene mucha funcionalidad. Estos temas son muy... Tienen muchas funciones, son muy completas. Ok. Y por otro lado, tenemos el Child Camp, que es para esta presentación. Podéis ver que es como... Bueno, al nivel de diseño se puede cambiar todo. Aunque aquí como no he cambiado todo, todo, pero se puede cambiar todo. Y después, también hay funcionalidades que ahora vamos a repasar, que se han cambiado también. Como menús nuevos, registrando de menús, plantillas de páginas, etc. No sé si voy a repasar un poquito el CSS. Ok. Tenemos el Import URL de arriba. Tengo aquí los comentarios. Y después lo puedo poner en el blog o pasarlo. Si queréis. Aquí hay el Font Face del Entypo. Entypo, no sé si lo conocéis. Todo el uso de usar iconos como fuente y no en imágenes. Que es para conseguir, por ejemplo, aquí en los comentarios. Este icono de lápiz es un icono, es una fuente. Y esto viene de Entypo, se llama Entypo. Podéis bajar los Font Face de todos estos iconos. Es gratis. Y otro Font Face que es para la fuente principal. Ok. Esto es primero la tipografía. Es bastante sencillo. El fondo y sombra de la página. The page. Ah, bueno. Es una cosa que no he enseñado. Así de... Claro, para usar el... Para ver el... O inspeccionar elementos, se llama en español, ¿no? El inspect element. Y así empezamos. Voy mirando qué quiero cambiar con la lupa que está aquí abajo. Y con el código abierto. Y este es el branding famoso. Si alguien ha hecho... Seguro que lo habéis hecho más de una vez. Después el menú, los links. Cada cosa lo podemos ver. Y después cambiarla en nuestro código CSS del... Del tema hijo nuevo que hemos creado. Ok. Entonces, así voy cambiando cosas. O vamos cambiando cosas. Font Size. Este es para cambiar la posición del menú. El access, que es el menú nav de este tema. Otra cosa también importante que hago mucho es abriendo el tema padre. Y leyendo el CSS, conociéndolo bien. Aprendiendo cómo se ha escrito. Tenemos aquí, bueno, otros botones de navegación. Eso, llamando a... Bueno, en CSS a hijos que son... Bueno, hijos de el L.I. Si lo conocéis, el Widget. Es que quería enseñar aquí. Algo que hemos hablado. Que se ha hablado ayer. Sí, el After. El After. Este es para mostrar el icono este. El After. Lo que he enseñado antes. Es el lápiz este que se enseña. Y el Content del After. Que siempre tiene que poner Content. Porque si no, no funciona. O vacío. O, en este caso, como es una fuente en typo. El símbolo que quieres poner. Que en este caso es el Endly. Ok. Este es lo que crea. Segundo. Eso es lo que crea el lápiz este otra vez. Ok. Bien. Entonces, tenemos el CSS. Ya todo más o menos bien funcionando. O a nuestro estilo, como queremos. Otra cosa muy importante. Es teniendo... Cuando tenemos ya el tema más o menos preparado. Hacer un screenshot. Me falta. No saben. Screenshot.png. Para ponerlo dentro del... Eso se pone dentro de la raíz del tema. Para que después en el escritorio podemos elegir. No tenemos un tema vacío. Ok. Es el icono este. El screenshot que nos sale como de miniatura de los temas. Ok. Aquí el siguiente paso para mí, por lo menos, es entrar en functions.php. Yo normalmente, no sé, no uso plugins. A lo mejor es un error. Normalmente trabajo en functions.php. Es verdad que después no lo puedes dar a nadie. Ni lo puedes... Bueno, es que no lo puedes rehusar. Es más difícil de encontrarlo. Pero, no sé. Él ha ido una vez que es más... Que es mejor. Vamos a hacer esto. Voy a abrir el functions.php. Y aquí también ya como la anterior... Como la charla anterior ha hablado de los functions. No quiero repetir. Este es el functions.php de este tema. Es también bastante sencillo. Pero, aquí lo que quiero destacar es la taxonomía. Que no se ha hablado aquí todavía en el WordCamp. Y creo, si no me equivoco, es algo bastante... Bueno, creo que es dentro del... A partir de 2,9 creo que empezó la taxonomía. Es otra... Bueno, siempre hubo ese discurso si Wordpress es blog para blog. O si es CMS. Primero, al nivel del usuario, yo no veo ninguna diferencia. Blog es web. Es lo mismo. Al nivel del usuario. Y después... Ahora con el nuevo Wordpress, bueno, las nuevas versiones, hay mucho más herramientas que son CMS, digamos, clásicos. Por ejemplo, como la taxonomía. En una palabra, la taxonomía es para registrar... Bueno, register taxonomy. Tenemos una function, una función del Wordpress ya. Y puedo, por ejemplo, decir que quiero... En vez de usar categorías, voy a usar asistentes. Ok. Y se va a llamar asistentes WordCamp. Ok. Después, si tiene jierarquía o no tiene jierarquía. Ponentes. Ok. Para hacer, por ejemplo, una... Bueno, una... Digamos, una página como IMDB. O una página que registra a todos los usuarios y asistentes del WordCamp. Ok. Esto es para quitar las cabeceras. Las cabeceras que vienen por defecto con el 2011. Son las imágenes que se cambian en el encabezado. Ok. Estas son... Que aquí no se habló. Entonces, sí, lo voy a decir. Esto es para registrar un nuevo menú. El 2011 viene con un menú. Aquí puedo registrar... Bueno, puedo registrar cuántos menús que quiero. Y después lo engancho con los ganchos estos que se habló antes en el tema. Ok. Y aquí es para quitar menos. Ok. Esto es para añadir, para quitar widgets. Y para añadir zonas widgets. Ahora vamos a ver. Para... Otro, otro que está ahí. Para añadir tamaños de imagen. Tenemos los tres tamaños de imagen que viene por defecto. Cuando entramos al escritorio en el media. Podemos cambiar los tamaños de imágenes. Eso es para añadir otros tamaños de imágenes. Va a tener cinco tamaños de imágenes. Lo que sí, lo que pasa es que después, cuando añadís imágenes a nuestra instalación, tenemos ahora ya cinco tamaños diferentes para cada imagen que incorporamos. Y si tenemos imágenes antiguos, hay que usar un plugin, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que coge todas estas imágenes anteriores y lo cambia, bueno, le añade los nuevos tamaños que tenemos. Eso se habló antes, de añadir Twitter, por ejemplo, pero creo que ya en la versión nueva no hace falta. Igual que esto, que en la versión nueva ya no hace falta. Estas son las imágenes. Function para mover el admin. Que sí está escrito dentro de la página. Como ha dicho antes, Rafa no está muy bien. Mejor que se escribe dentro del style. Esto es el functions, así como en unas palabras. Ok. Entonces ya tenemos el functions hecho. Hemos registrado nuevos menús, hemos añadido zonas widgets, otras medidas para las imágenes, si queremos, claro. Ok. El próximo es hablar un poco de archivos de plantilla. Los archivos de plantilla, no como el CSS, que no tenemos que incorporar o copiar el CSS original a nuestra carpeta. Aquí sí, si quiero cambiar el header.php o el footer.php o lo que sea, lo tengo que copiar, meter en mi carpeta de tema hijo, y ahí hago los cambios. Y WordPress va a ignorar totalmente el archivo original del padre. Lo bonito es que podéis hacer lo que queráis, y si rompéis algo, si rompemos algo, si rompo algo, copio de nuevo el header.php y ya está. No pasa nada. Ok. Se puede hacer también cambios estáticos, no lo voy a pasar, porque creo que aquí la mayoría de la gente sabe muy bien cómo hacerlo. Pero no siempre quiero hacer cambios que son dinámicos. Yo quiero meter, por ejemplo, una imagen. No creo, yo por lo menos no creo para cada cosa una función. Esta imagen, por ejemplo, entro al sidebar.php y pongo image source, lo que sea. Alt, por supuesto. Por cierto, alt no es solo cosa de SEO. El alt es un error. Un error, no poner alt en una imagen, si el disperse lo pasáis para mirar el código, es un error. Sale un error. Es un error porque, aparte del SEO, es también para gente con discapacidad. Y es un error de escribir de HTML, es un error de HTML. Ejemplos de template files, lo más comunes que cambiamos, o que cambio header.php, index, page, sidebar, single, que es para la entrada. Eso todo sale en el codex, por supuesto. Voy a pasar el header, por ejemplo. Veis que ya tengo el header dentro de mi carpeta del tema. Están, están, están. Bien. Ok, el header, normal, corriente Y aquí por ejemplo Ponemos un Header Sidebar Pongo un nuevo div Pongo el Dynamic Sidebar Y Header Sidebar Y así después lo miramos en el escritorio Lo puedo manipular en el escritorio Ok, el footer también No voy a repasar todo porque no me queda mucho tiempo Ok, eso es muy importante Yo puedo añadir cualquier archivo .php Que añado a mi tema Lo puedo añadir Y después puedo hacer los cambios necesarios Para hacer cambios Que no todos los... Bueno, para tener varias plantillas Por ejemplo aquí el contacto Ves que eso es todo en negro Y el contacto eso es muy sencillo Pero bueno, es una puerta para hacer muchas más cosas He cambiado el... He cambiado como el CSS de este... He añadido un div Que está solo en el yt, yt.php Ok, cuando hago llamamiento a esta página Que en el escritorio pongo que usa la plantilla yt Usa el yt que tenía que ser grey En realidad, pero como doble y no va bien Y eso es lo que tengo que poner Para que me funcione En este caso el yt.php Es el template name Que está arriba Dentro, entre el php El yt Y después get header Para atraer la información normal de header Eso en realidad está copiado Y pegado del page.php Y abajo Si veis tenemos el... Un div No, un div He cambiado en este caso No he añadido un div Si, he cambiado el id Del div content Y lo he llamado content white Y después en el CSS tengo un content white Que hace este cambio Más cosas Para aprender O para poder como crear temas Hijos muy completos Es aprender bien O saber bien Como he dicho antes Yo no soy programador PHP Pero si conozco muy bien Los template tags PHP Del wordpress Creando taxonomía Hemos visto un poco Y cambios para la barra de admin Que está también Bueno, lo han pasado antes Lo voy a... Esa es la página de template tag Cómo funciona El siguiente paso Cuando ya estáis cansados De tema hijo Y queréis hacer vuestro tema O hacer un tema hijo Más completo Es aprendiendo muy bien el loop El bucle de wordpress Que es en realidad La base de todo esto Get header Get eso Cuando hay post Cuando hay entrada Hace esto Cuando hay entrada De esta taxonomía Hace el otro Como he dicho Empezando de cero Creando el propio tema Y mirando frameworks Que son herramientas Muy potentes Cuando ya tenéis El tema hijo Controlado El framework Añade mucha potencia Mucha más posibilidades Ya está Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos